Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información. Continuamos con este viaje por la información internacional. Llegamos de esta manera a China. Allá una mujer sufrió un aborto espontáneo a las puertas de un hospital luego de que médicos le negaran la atención por no contar con una prueba de COVID-19. Todo esto ocurrió en la ciudad de Xi'an, la cual ha estado bajo estrictas medidas de confinamiento. Tras el incidente, el hospital ofreció disculpas y anunció sanciones a los responsables. Pero pues no hay disculpa que valga en este tipo de situaciones. Vámonos ahora a España. Hay habitantes de La Palma. Volvieron a sus casas tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Luego de un par de semanas de haber dado por terminada ya la actividad volcánica, mil de los 7 mil evacuados regresaron a limpiar sus hogares, pero ahora se enfrentan a problemas como pues sí, falta de agua, de carreteras destruidas y mil cosas más. Pese a ello, van a celebrar volver a sus hogares. De este lado del mundo, en información de Latinoamérica, en Chile, tres cóndores andinos fueron devueltos a la naturaleza luego de años de rehabilitación en un centro de rescate. Durante esta liberación, miembros del Consejo de Pueblos de la región de Atacama realizaron una ceremonia ancestral para estas aves que se encuentran por ciento entre las más grandes del mundo. Científicos van a continuar monitoreándolas con transmisores de radio satelital y afortunadamente pues hay buenas noticias en este viaje por la información del mundo. Y en la última parada, ¿qué creen? Google ayuda a la detención de uno de los líderes de la mafia italiana. Así es, gracias a una toma de Street View, Giochino Gamino fue rastreado en España tras varios años de estar prófugo. Así, ayuda a esta tecnología a capturar maleantes alrededor del mundo. Y bueno, y muchas otras imágenes que nos dejan estas imágenes de Google Street Maps. Bueno, Yuris, amigo, hasta aquí la información. Yuris, regresamos contigo, se están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor, nos vemos mañana. Gracias.